Básicamente, Stolwisser representa la decencia, representa el razonamiento y el conocimiento suficiente como alternativa válida. Creo que tenemos que tener en claro por qué no votar la continuidad de un gobierno que ha demostrado la corrupción en su más alta exponencia en el país. La soberbia, la prepotencia, la perpetuidad. Un gobierno que ha dividido la nación, que ha tenido razones en su momento para reivindicar los derechos humanos y que ha dado lugar a que reaparezca otro candidato como es Mauricio Macri, a quien respeto desde el punto de vista democrático, pero de quien no me olvido. En el año 1988, las mismas personas que abuchaban a Raúl Alfonsín son los que hoy siguen a Mauricio Macri en una gran cantidad. En el año 88 no me olvido del plan de cloacas de Morón que le costó la destitución a Juan Carlos Ruseló a manos de una mega estafa del Grupo Macri. No me olvido del correo cuando llegó al concurso preventivo porque el Grupo Macri no honró las deudas con la nación. Tampoco me olvido de las autopartes que iban con el Grupo Sebel de los Macri a Uruguay para que viniesen autos ya consolidados violando las leyes aduaneras. Es una falsa opción Scioli o Macri. Stolbizer representa aquellos que hemos militado desde siempre en las filas de la Unión Civica Radical. Stolbizer dijo en el debate el domingo, si soy gobierno la oposición estará controlada, el gobierno generará a la oposición el control. Entonces esto determina que las ideas de Sabatini que le daba el control a la oposición de los actos de gobierno representa la honestidad y el saber cómo hacerlo. Situación que no existe en los dos candidatos que aparecen como consecuencia de una gran cantidad de situaciones que podríamos conversarla con la intención de mayor cantidad de votos. El país está dividido y tenemos que romper con esa división y con esas falsas antinomias.